Ya tenemos la primera entrevista que habíamos programado con el Secretario General del Sindicato de Camioneros, Martín Guaymas. Si me escuchás, Martín, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, sí, te escucho perfecto. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, un saludo, por supuesto. Hace tiempo que no manteníamos la comunicación. Martín, bueno, ayer yo escuché declaraciones de Pablo Moyano, que es el referente más importante del Sindicato de Camioneros, que anunciaba que en caso de que el Gobierno Nacional no homologue la última paritaria que se firmó con la Cámara Empresaria, se medida de fuerza, o sea, paro de todo el sector, no sé si habló de 24, 48 horas. Comentáme vos cuáles son las últimas novedades con respecto a este tema. Sí, Edgar. Efectivamente, como lo decís vos, la verdad que hubo una declaración del ministro Caputo donde nosotros como camioneros no entendemos si ellos se dicen ser un gobierno liberal. Parece que son liberales para algunas cosas sí, para otras no, o para los que les conviene sí, para los otros no. Porque él hablaba de que él no iba a autorizar la paritaria de camioneros cuando las paritarias son libres y además son privadas. Las paritarias se dan entre los sindicatos, las federaciones en este caso, y las cámaras empresariales. Claro. Y este acuerdo ya había sido prácticamente cerrado en febrero, donde se aprobó un incremento de un 25% para marzo y un 20% para abril, haciendo un total de un 45% para el sector de los camioneros. Y bueno, después tuvimos la sorpresa de que dentro de esa cámara había un par de empresarios que eran muy afín a Macri y que ellos impugnaron este acuerdo cuando ya estaba prácticamente cerrado. Ellos lo impugnaron y con lo cual ahora el gobierno se mete a una paritaria que supuestamente es libre, que supuestamente tiene que ser entre los gremios y la cámara empresarial, para decir que ellos no van a aprobar. Y digo esto porque también se habla con un desconocimiento total. Yo no puedo entender cómo el ministro de Economía sale a decir él con un desconocimiento total, diciendo como que Camionero pedía para febrero un 25% y para marzo un 20%. En realidad el acuerdo era para marzo y abril, o sea, por ahí uno dice, bueno, es un mes nada más que se confundió, pero un ministro de Economía que está hablando para todo el país, me parece que son cuestiones que no se pueden desconocer o desinformar a la gente. Además, él también decía que el sábado salió hablando diciendo que él no iba a aprobar esta paritaria porque estaba muy por encima de la inflación que había sido en esos meses. Entonces ahí está donde él quiere generar esa confusión en la gente de decir, a ver, ellos dicen que la inflación fue mucho menos en esos meses y que Camionero pide más de lo que es la inflación y que con eso se iba a generar más inflación después en perjuicio de todo el pueblo argentino. Me parece que quiere confundir a la gente porque si bien las paritarias se firmaron, como yo aclaré bien, para marzo y abril, los meses anteriores no hubo paritarias y los meses anteriores sí hubo inflación. Entonces, si sumamos la inflación de todos los meses anteriores que no se había acordado paritaria para el sector nuestro, seguramente teníamos que pedir más de un 80% de aumento. Entonces, por eso digo que se quiere confundir a la gente o se quiere poner en contra la gente de los gremios, de la CGT, cuando nosotros lo único que aspiramos y pretendemos es que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea perjudicado o no se vea sobrepasado por la inflación. Claro, Martín, por supuesto lo que vos decís es cierto, una contradicción de parte del Ministro de Economía, Toto Caputo, que salió a los medios a decir que no va a homologar este acuerdo de Sindicato de Camioneros con la Cámara porque no se da, dijo así, no se da dentro la lógica, pero no explicó qué es la lógica para él. En definitiva, cuando le preguntan si es un acuerdo entre privado, sector privado, si son paritarias libres, como ellos decían, ¿por qué razón no se homologa este acuerdo? O sea, para mí ellos quieren tomar como referencia dentro del sindicalismo al Sindicato de Camioneros y decir, bueno, no aprobamos la paritaria de Camioneros y detrás de Camioneros van a venir todos los sindicatos a pedir este aumento paritario. Yo creo que es un síntoma de que el gobierno, en este caso, el gobierno nacional, quiere tomar al Sindicato de Camioneros como referencia. Es decir, bueno, no lo vamos a aprobar a Camioneros ni a ningún sindicato que pretenda el mismo porcentaje o más. Sí, totalmente, totalmente, vos lo decís claramente, Edgar, y creo que este es una clara muestra de lo que quiere este presidente, este ministro, de tomar como referencia por ahí a Camioneros porque es el gremio que saben ellos que por ahí más pelea, por así decirlo, porque la inflación, como dije recién, no supera el poder adquisitivo de nuestros trabajadores porque ahí también tenemos que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, con una pandemia como la que tuvimos, nunca dejamos de trabajar, hoy tenemos el tema del dengue que a nosotros nos afecta directamente por el tema de la basura, por ejemplo, vos lo sabés, cuando se trasladan también mercadería en los camiones, y nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de proveer al país de medicamentos, de mercadería, de combustible. Entonces me parece que el gremio de camioneros o nosotros los dirigentes tenemos que defender más que nunca al trabajador, al poder adquisitivo, al salario, para que no se vea perjudicado porque hoy ya la inflación que hay superó totalmente a todo, pero bueno, cada gremio tendría que tener su representante que pelee por el bienestar de sus trabajadores y nosotros, como siempre lo hicimos, seguramente vamos a pelear como tengamos que hacerlo para que el sueldo de nuestros trabajadores no se vea sobrepasado por la inflación. Martín, en este caso, con respecto a este tema del acuerdo firmado con la Cámara Empresaria, esto ustedes lo van a llevar ahora, según lo que dijo Moyano, el próximo jueves se realiza una asamblea a nivel nacional para definir, no solamente ratificar este acuerdo, sino también para decidir qué medidas van a adoptar ante la negativa del gobierno nacional. Sí, Edgar, totalmente, así como vos lo decís claramente, nosotros nos encontramos en estado de alerta y movilización, porque aparte, digamos acá se ve la diferencia, el día viernes pasado ya se homologó y se aprobó este acuerdo, lo homologó el ministro y el gobernador de Buenos Aires, o sea, los trabajadores de Buenos Aires ya empezaban esta semana a firmar estas paritarias, entonces una contradicción más de este presidente que a nivel nacional hacen, digamos, dicen y hacen lo que les conviene y cuándo les conviene, porque por eso es que hoy todavía no estamos de paro, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ya se acordó y se homologó y se aprobó este incremento, pero ahora falta para todo el país. Martín, con este criterio que se adoptó en la provincia de Buenos Aires, ¿eso se va a replicar en el resto del país, por ejemplo, en la provincia de Salta? ¿Vos te vas a reunir con el gobernador para que esto también se lo homologue a nivel provincial? Nosotros ya pedimos en la reunión, sí, y estamos a la espera de eso, pero de todas maneras nosotros consideramos que hay que hacer esta presentación, como vos lo decís, porque salió directamente el ministro de Economía de la Nación a decir que él no iba a homologar este acuerdo, entonces sí, seguramente el jueves nosotros tenemos una reunión, vamos a hacer las presentaciones también judiciales, legales, correspondientes, porque este era un acuerdo que ya estaba firmado por la Cámara Empresarial, entonces nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender los derechos de nuestros trabajadores, así que ya lo saben, saben que siempre estuvimos, estamos, y vamos a estar en la vereda de ellos, y vamos a defender su poder adquisitivo como de lugar, porque aparte consideramos que se lo merecen y siempre lo manejamos así, creo que hoy en día, lo hablaba el viernes también con el colega tuyo, se quiere desprestigiar a todos los dirigentes gremiales, porque estos gobiernos liberales o de derecha, ellos pretenden esclavizar a los trabajadores, la mejor forma de esclavizar y de no hacer cumplir los deberes, los derechos, las obligaciones, tanto del empleador al trabajador, como los derechos de los trabajadores, es desprestigiando a los sindicatos y hasta haciéndolos desaparecer, haciendo desaparecer los sindicatos, se van los comedios colectivos de trabajo, se van las horas extras, se van los aguinaldos, se van las vacaciones pagas, que es lo que ellos pretenden, entonces nosotros también pedimos a todos los trabajadores que tengan en cuenta, que hoy nos tenemos que unir más que nunca, también estamos hablando y trabajando conjuntamente con toda la CGT, con todos los otros gremios, yo recibí, también aprovecho a través de este medio, para agradecer a todos los secretarios generales y dirigentes de otros gremios, que se solidarizan con la lucha y el reclamo nuestro, para ponerse a disposición de nosotros, y para hacer lo que tengamos que hacer, para hacer valer los derechos de los trabajadores, seguramente, si esto no se homologó o no se acuerda, se hará un paro, se hará un paro de 24, después de 48 horas, si tenemos que salir a la calle, saldremos, como lo hicimos siempre, así que, bueno, ese es más o menos el tema, Edgar. Ese es el panorama, digamos, actual. Martín, y por supuesto, ¿cuál fue la reacción de los afiliados, de los dirigentes de la Comisión Directiva, ante esta respuesta del Ministro de Economía, Toto Caputo? Y bueno, la reacción, obviamente, es la reacción que podemos tener todos, como nos está pasando, digamos, como ciudadanos directamente, ¿no? Porque la verdad que cuando el presidente le dice a los gobernadores, bueno, vengan a firmar el pacto de mayo, ah, pero primero me aprueban la ley ómnibus. Entonces, la verdad que el manejo y la forma en la que lo están haciendo es una forma totalmente autoritaria, antidemocrática, y creo que el vecino, el ciudadano, y en este caso los trabajadores, están totalmente en desacuerdo de este manejo autoritario del presidente y su ministro, que quieren interferir hasta en cosas que no le competen, porque, repito, ellos se dicen ser un gobierno liberal, y toda la vida las paritarias fueron libres y fueron privadas entre gremios y Cámara Empresarial. Y ahora el gobierno de la nación se mete a decir que no vamos a lograr estas paritarias cuando siempre se manejó de otra manera. Pero bueno, también nosotros esperábamos esto, porque como vos lo decís, siempre toman a camioneros como parámetro, pero bueno, seguramente vamos a establecer la lucha que tengamos que establecer y hacer lo que tengamos que hacer para que nuestros trabajadores no se vean perjudicados. Y ellos lo saben. Martín, bueno, por supuesto, ante esta demora de la homologación, los trabajadores no van a poder cobrar los aumentos que se han aprobado. No, efectivamente ellos van a cobrar los sueldos como lo venían cobrando, y bueno, y nosotros pelearemos para que esto sea efectivo, tenemos que informar toda la federación, porque hay empresas también que sí pagan el aumento. Eso también quiero dejar claro que las empresas que consideran que esta es una homologación privada y que ya estaba prácticamente acordada, hay muchas empresas que llamaron para decir que ellos van a pagar el aumento. Y las empresas que no, bueno, seguramente esperaremos que esto se homologue y después tendrán que pagar la diferencia. Claro. Es decir, aquellas empresas que no paguen van a tener que esperar y que esto se homologue y las empresas que están dispuestas a pagar, por supuesto, lo harán, ¿no es cierto?, hasta que esto se firme. Bueno, Martín, entonces reiteramos, el próximo jueves es la Asamblea de la Federación a nivel nacional en Buenos Aires, que va a debatir sobre este tema del acuerdo paritario y también las medidas que se van a adoptar. ¿Cuáles son las opciones que se van a analizar dentro de las medidas de fuerza? ¿Un paro activo de 24 horas y movilización o un paro activo nada más? Y, en principio, la idea es un paro, un paro total de camioneros. Lo que nosotros también notamos es que, como yo te decía, la solidaridad y todos los otros gremios que pertenecen a la CGT a nivel nacional, que ellos quieren demostrar su solidaridad saliendo a la calle, haciendo una gran movilización. Así que eso es lo que vamos a evaluar el jueves, como vuelvo a decir, si el paro va a ser un paro total de camioneros, si algún tipo de actividad, como siempre en el 100%, siempre en nuestros paros fueron prácticamente de una adhesión del 100%, y el jueves se va a evaluar si la CGT, digamos, sale a apoyar conjuntamente todos los otros gremios, quizás ellos evaluamos el tema de una gran marcha también en contra de esto. Así es, porque se anunció, Martín, porque se anunció, mismo Pablo Moyano anunció que a la tarde o a la noche se reunía el Consejo Directivo de la CGT para definir un plan de lucha, ¿no? Exactamente, delegado. Exactamente, la verdad que los compañeros de la CGT se portaron muy bien. Hoy, volvemos a repetir, tenemos una CGT que está totalmente unida, un movimiento y solidarizado con esta lucha de los trabajadores, así que seguramente el jueves vamos a evaluar si esta solidaridad se demuestra en la calle, conjuntamente con otro gremio, la CGT, y si no, vamos a hacer un paro, si esto no se acuerda, seguramente el paro de camioneros va a estar como ya lo dijo Pablo. Muy bien, Martín Guaymás, Secretario General del Sindicato de Camioneros de Salta. Bueno, vamos a estar en contacto permanente con respecto a la evolución de este conflicto y, bueno, el jueves estaremos pendientes de la resolución que se adopte en esta asamblea del Sindicato de Camioneros. Así es, Edgar. Así es, bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio, por el tiempo y por siempre manteniendo un informado bien a la gente sobre estas cosas que se quieren por ahí ensuciar o manchar a los dirigentes gremiales. vuelvo a repetir, nosotros estuvimos, estamos y siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, así que esta va a ser una muestra más de que vamos a defender su derecho y su poder adquisitivo como dé lugar. Muy bien, muchas gracias Martín. Estamos en contacto, seguimos en contacto. Gracias, Edgar. Un abrazo grande. Seguimos en la columna NOA. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego sí ya estamos con el noticiero de Arbia. Gracias. Gracias. Gracias.